ahora sí se compuso la barbie ya que anda frita no tiene plata se está buscando un novio colector que tenga plata y que le resuelva vamos a ver cómo le va dios mío esto hay que verlo sí sí que tengo la solución que oye verdad eso siempre tienen plata melo melo me lo voy a buscar pero por lo menos me para la recarga o no pero si no más ni un beso ni nada no te dan y tocada pero ahora más tarde bebé la recarga ahorita en serio si yo te doy anda mi amor dame por lo menos 20 bolos para la recarga bebé si me das un beso pero ya va ahora hablamos está bien si nada los 30 para la recarga y la barbie no está nada mal porque hasta los colectores la ven y le cizan y le cizan le echan los perros dios mío también algo de real vale sí anda vale pero ahorita que necesito comprar algo pero suelta esa mano pero que estás alegre cálmate ahora en la noche pero sólo ahorita con algo amor así de una viva púchale pero aquí y todo vale dame por lo menos 30 papá para recargarme bueno pero la noche sí dale cuando vaya para el estacionamiento me llamas ahí viene el colector que me fascina dios mío no pero a mí no me la da a mí el que pertene tú bebé no para eso pero escúchame necesito comprar algo para la casa bebé ah no no se monto fue por el que no mienta y empezó a pedir y no ha soltado nada pero escúchame yo te puedo soltar algo pero soltame algo también tal pues está bien está bien o le tiene miedo a la velocidad no yo no mami gordo parate por ahí que voy para esa parate por ahí y y y y y y y y